Soy Sandra Cuesta, mi trabajo se centra en buscar una metodología a favor de formas que puedan activar percepciones más allá de lo que pueda estar a la vista o a primera vista. Es como llegar a ver precisamente igual eso que tenemos ahí delante y observar cuáles son sus marcas. Por eso insisto en el cómo de las cosas, cómo activar dispositivos o canciones, textos que rodean esta misma idea de observar las cosas y a través de excusas a las que me sujeto para hacer sacar eso que me interesa. Y cómo rentabilizar cada hecho propio que tiene que ver con la singularidad, con una estructura que cada una maneja y dejarla ver. Y es como si fuera a poner las cosas del revés. Hoy se va a proyectar la película Pastora y Marinera, Piernas ahora en tu sangre, que considero que es parte de una manera de trabajar donde acerco el punto de vista, lo que quiero mostrar con la intención de acortar la distancia a la segunda persona o a la persona, sí, a quien observa. Esta misma idea también la traslado al continuo de trabajo. Y este año este continuo de trabajo ha dado lugar a una exposición con Tornodesia y a una publicación que he llamado La hierba crece detrás y la articulación entre estos dos trabajos, entre estos dos diferentes medios, el traspaso de las ideas de un medio a otro, supongo que será una de las cosas de las que hablaremos hoy. Es verdad que esta película parte de una manera de anotar cosas en las que yo me fijaba y era anotar la metodología. No pensaba hacer una película. Entonces iba teniendo fragmentos, algunos recientes, y luego fui recuperando cosas más antiguas que me di cuenta que formaban parte de esa misma manera de hacer. Y luego a la hora de juntar estos fragmentos, de ensamblarlos, de ponerlos en relación, pues tiene que ver con esta estructura de la que hablo, del anudar. Pero por otro lado, yo sé que se cruzan referencias cinematográficas, aunque no haya ninguna narración, porque no la hay. Pero inevitablemente se filtran, no sé, no sé de qué manera, porque no creo que se haga evidente. Igual después al verla podríamos hablar sobre ello. Gracias. 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 Gracias.